Campus, panel de expertos y expertas, divulgación científica en estado puro. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos en la radio de la Universidad de Jaén, Unirradio Jaén y también UJATV, la marca televisiva de la Universidad de Jaén, como embajadores, embajadoras de la ciencia. ¿Qué es lo que hacen los grupos de investigación en nuestra universidad? Pues bien, eso es lo que justamente ponemos sobre la mesa y además en las ondas y también desde el punto de vista del enmarque televisivo, porque nos gusta hacer justicia justamente a esa labor de los grupos de investigación. El caso es que hoy hemos estado presentando en Linares lo que es la Semana de la Ciencia, esa divulgación científica en estado puro en el campus científico tecnológico y hablando sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la transformación digital y también pues con la inteligencia artificial. Esos son algunos de los talleres que justamente esta semana se están desarrollando en ese enclave, además como horizonte dentro de nuestro escenario de divulgación científica. Aquí en campus, panel de expertos y expertas, hoy vamos a hablar, bueno, pues con un grupo de investigación cuyo nombre es Enfermería e Innovación en Cuidados de Salud y contamos aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén con Carmen Álvarez Nieto, que es responsable de este grupo y además con integrantes del mismo, Sara Moreno Cámara e Isabel López Medina. Todo ello en compañía de José Antonio Ruiz Eliche, que está en las labores técnicas, Roberto Torres documentando nuestro community manager y aquí también tenemos a Luis Guerrero, que está en la realización de nuestro programa, a quien agradecemos desde luego su presencia, su labor, porque la agenda de audiovisuales está más que comprometida. Bien, pues después de este indicativo pasamos ya a hablar con nuestras expertas del día. Campus, panel de expertos y expertas, tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. Pues es este, ¿verdad? Una de la tarde, ocho minutos. Decía que este indicativo es genérico, pero hoy parece que cobra especial sentido. Eso de tomarle el pulso, ¿verdad? No solo a la divulgación científica, sino también dentro del ámbito de la salud. Eso de tomar el pulso tiene desde luego empaque y además peso más que significativo. Como decía, hoy el grupo de investigación invitado es Enfermería e Innovación en Cuidados de Salud. Y contamos, repito, con expertas dentro de ese grupo, la responsable del grupo, Carmen Álvarez Nieto. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Contamos también con Sara Moreno Cámara. Sara, bienvenida. Gracias. Y con Isabel López Medina. Isabel, muchísimas gracias por tu presencia aquí también. Hola, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, hagamos un histórico, Carmen, si te parece, del grupo de investigación desde sus inicios, desde esta atalaya, ¿verdad? 2023, año en el que nos encontramos. Echamos una mirada atrás. ¿Cuándo se forma el grupo? Y, bueno, ¿quiénes lo constituís? Y, de alguna forma, alguna síntesis de lo que han sido los proyectos desarrollados hasta ahora. Bueno, en primer lugar, Julio, quería darte la enhorabuena por la iniciativa de este programa que se haya puesto en antena porque da la oportunidad a los investigadores de esta universidad de acercarnos un poco más a la sociedad y de que reconozcan la labor que hacemos, que muchas veces no llega. En cuanto a tu pregunta, el histórico del grupo, pues, se creó hace bastantes años, en 1995. Lo creó el profesor Pedro Pancorbo Hidalgo, que es el actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, con una única línea de investigación, que era úlceras por presión y heridas crónicas. Él ha estado coordinando este grupo con mucho acierto y dedicación hasta justo el año pasado, que me pasó a mí el testigo. La verdad es que le agradecemos mucho su iniciativa, ya que fue pionero en España, creando un grupo de investigación propio de enfermería que hasta entonces no había. Esto es debido a que hasta entonces las enfermeras solamente tenían enfermería, entró en la universidad en 1977. Entonces, era una diplomatura y hasta entonces no podían acceder a estudios de posgrado. Sin embargo, con la declaración de Bolonia en 1999, sí que ya se posibilitó el acceso a estudios de doctorado de enfermería. Y con esto, pues, bueno, ya empezaron muchos enfermeros a poder hacer el doctorado y a formar parte de este grupo. Actualmente, bueno, el grupo ha tenido muchos cambios a lo largo de todos estos años, pero actualmente somos 35 integrantes. 31 son de Andalucía, no solamente de la Universidad de Jaén, sino también de otras universidades e incluso de instituciones sanitarias, hospitales, centros de atención primaria. Y además tenemos cuatro colaboradores de otras universidades de fuera, de la Universidad de Murcia, de la Universidad de La Rioja, de Extremadura, diferentes universidades. Tengo que destacar que todos somos enfermeros y los que somos de la UJA, los integrantes que pertenecemos a la Universidad de Jaén, todos somos del Departamento de Enfermería. En total, la producción del grupo es bastante amplia. Tenemos unas 4.000 aportaciones en el Sistema de Información Científica de Andalucía. De ellas, pues, casi unas 600 son artículos publicados en revistas de impacto, unas 1.400 aportaciones a congresos, 38 libros, en fin, muchos números. Bueno, quizás destacaría, pues, 63 tesis doctorales que hemos dirigido enfermeros a profesionales de diferentes disciplinas, como puedan ser medicina, psicología, fisioterapia, cualquier disciplina afín a la ciencia de la salud. Y también quisiera destacar, pues, que se han llevado a cabo 50 proyectos de diferentes ámbitos, ámbito europeo, internacional, nacional, autonómico, de diferentes tipologías. Impresionante ese itinerario, ¿verdad?, de actividades, de proyectos, toda una vida, casi se puede decir. 1995, fecha de origen y los números abruman positivamente hablando, tesis, publicaciones en revistas de impacto, aportaciones en general. Y, bueno, realmente también el número de integrantes se sorprende, ¿no? Es, bueno, pues, ingente, ¿no? Ingente, 35 nada más y nada menos. Has hablado de diferentes ámbitos, ¿verdad?, en cuanto a publicaciones científicas. Y a mí me gustaría saber y conocer ya de antemano, para ir un poco trazando, ¿verdad?, lo que serán las preguntas de esta entrevista, ¿cuáles son las líneas de investigación de este grupo? Bueno, pues, tenemos cinco grandes líneas. A lo largo de la entrevista las vamos a ir desgranando un poco más, pero en general son, pues, salud y cuidado en colectivos específicos, que serían adolescentes, jóvenes, mujeres y personas mayores. Otra línea sería de heridas crónicas, las úlceras por presión, que ya las hemos mencionado, y otras lesiones. Otra estaría dedicada a innovaciones tecnológicas en salud, que está muy, ahora, muy presente en todos los ámbitos. Otra que sería sobre salud comunitaria, promoción de salud y cuidados familiares. Y la última, que sería sobre competencias enfermeras en salud medioambiental, cambio climático y sostenibilidad. Bueno, pues, también amplísimo, ¿verdad?, ese abanico dentro del ámbito de la salud. Desde luego, todos los campos de investigación que visibilizamos en este programa son sumamente importantes, trascendentales en nuestra sociedad. Pero es que, al mirar a Sara, ¿verdad?, me acuerdo de aquellos momentos de la pandemia, cuando vosotros, vosotras, ¿verdad?, los sanitarios estuvisteis trabajando. Si ya lo hacéis diariamente, en aquel entonces, mucho más, ¿verdad? Esta radio tampoco detuvo su camino, su acción social y, bueno, recuerdo aquella entrevista, ¿verdad?, también en este programa, cuando estuvimos hablando sobre cuidados en salud y un largo etcétera. Bueno, Sara, ¿tú entiendes que la investigación está necesariamente ligada a la innovación? Porque innovación es un concepto, bueno, tanto investigación como innovación son conceptos abstractos, ¿no?, que hay que aterrizarlos sobre la realidad. Pero, en este caso, ambos íntimamente ligados, ¿no? Totalmente. Estoy muy, pero que muy de acuerdo en eso, Julio. Si queremos definir un poquito innovación, pues, podríamos decir que es modificar o transformar ligera o sustancialmente lo que se ha venido haciendo previamente. Claro, y en este ámbito de la salud, pues, es que necesariamente tenemos que adaptarnos a los cambios sociales y a las necesidades que la sociedad va presentando continuamente, y más desde la disciplina enfermera. Si bien, en otro tiempo, lo que nos podría interesar más podrían ser los cuidados a las personas con infecciones, pero ya en su momento con las vacunas, antibióticos, ya todo eso, pues, se pudo ir resolviendo. A día de hoy, lo que más nos encontramos son problemas de enfermedades crónicas y otros problemas de salud. Entonces, tenemos que, necesariamente, enfocar nuestra investigación a los nuevos problemas sociales. Entonces, desde luego que la investigación debe estar ligada a la innovación, entendiéndolo en ese sentido, de que tenemos que transformarnos, transformar esa investigación para dar respuesta a las necesidades reales de la sociedad. Y esto, como decía, en enfermería, que, dicho más filosóficamente, es el arte de cuidar, pues, sin lugar a dudas, es así. Y, bueno, en este sentido, podemos decir que, como grupo de investigación, tenemos un firme compromiso con realizar investigaciones innovadoras para que den respuesta a las necesidades cambiantes y reales de la sociedad. Bueno, son varios los conceptos, ¿verdad?, que has destacado y que has subrayado. Y, además, todos ellos claramente matizados por ese otro concepto que es fundamental, que es el del compromiso. Un compromiso firme, además, tú decías en este caso, para dar respuesta. Hablabas de modificar, adaptar, actualizar e incluso transformar. En el caso de salud, evidentemente, hay que estar al día. Incluso yo diría que un paso o dos por delante, ¿no?, asumo. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, algunas de las investigaciones más llamativas que tenemos dentro del grupo de investigación, aún teniendo en cuenta que toda nuestra investigación ya, si bien puede ser más social o en otro ámbito, pero hay alguna investigación que podemos catalogar más innovadora, o así lo puede entender mejor la sociedad, que es, por ejemplo, la creación de un algoritmo para valorarla de forma sistemática y remota a través de un dron a las personas en una situación de catástrofe. O cómo el aceite de oliva puede tratar con resultados muy prometedores la prevención de úlceras por presión, cuidado de la piel periestomar, la prevención de grietas en los pezones durante la lactancia materna. Todas estas investigaciones se enmarcan dentro de nuestro grupo de investigación, entre otras muchas también. Esto que habéis hablado de lo de los drones es curiosísimo, ¿no? Lo demás también, ¿no?, pero lo de los drones me resulta tremendamente curioso. ¿Esto ya lo estáis haciendo? Sí, sí. ¿Y quién vuela a los drones? Porque hay que tener un permiso, ¿no? Sí, vamos, está asociado a otros profesionales de aquí, de la universidad, a la ingeniería. Y lamentablemente o afortunadamente para vuestra investigación, ¿habéis intervenido ya en alguna catástrofe o todavía no? Está en proyecto, Julio, todavía está investigando sobre el tema, pero sí hay mucho interés al respecto. Los compañeros que están investigando sobre ese tema, pues encantadísimos, podrían compartir su experiencia. Por, digamos, anticipar un poco lo que podría ser una entrevista acerca de este tema, el drone va a la zona, ofrece, digamos, imágenes sobre cuál es el estado y entonces ya se actúa o... Se estudia. Lo que hasta ahora se ha diseñado es un algoritmo de actuación ante esa realidad que se puede visibilizar a través de esas imágenes. Entonces todavía queda mucho camino por recorrer, pero estos son unos inicios muy interesantes. O sea, que a partir de esas imágenes o a partir de esa realidad, es como casi hacerse una composición de lugar y entonces ya planificar y estudiar cómo se actúa. Bueno, pues interesantísimo. Isabel, estamos hablando de innovación, desde luego, innovaciones tecnológicas. Son varias las que se están implementando en el ámbito de la docencia, ¿verdad? Y además las habéis estudiado y claramente ilustrado, documentado y también descrito en publicaciones de impacto, ¿verdad? Efectivamente, es verdad. Es cierto que en los últimos años estamos incorporando innovaciones tecnológicas en la docencia, en el grado en enfermería, porque no solamente queríamos incluir nuevas metodologías más atractivas para los estudiantes, intentando que de esta forma fuese más fácil o más efectiva para la adquisición de las competencias enfermeras, sino que además queríamos estudiar la efectividad de esas metodologías incluidas, esas innovaciones tecnológicas aplicadas a la docencia. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el uso de la realidad aumentada en la docencia, de modo que se trata de que el estudiante en la realidad nuestra, nuestro entorno real, lo complementamos, lo enriquecemos con nuevas imágenes en tres dimensiones a través de dispositivos. De modo que el estudiante con un dispositivo móvil, puede ser una tablet o móvil, le planteamos códigos QR en el entorno y complementan esa realidad con este simulador básico, por ejemplo, de atención que tenemos de pacientes y en tiempo real están visualizando, por ejemplo, un sistema urinario, cómo funciona y con toda la actividad, el movimiento y demás, en tres dimensiones o con el uso de cubo Merge, que es como un cubo en tres dimensiones, que a través de una aplicación, visualizando el cubo detrás del dispositivo móvil, pues pueden elegir qué quieren ver. En este caso, por ejemplo, pues podría parecer que ellos están viendo un riñón en tres dimensiones o un cerebro y lo van girando, el cubo, y van girando en tiempo real, viéndolo a través del dispositivo móvil, pues ese órgano, por ejemplo. Y esto se hace en el aula. En el aula. Es decir, metafóricamente se rompen las barreras del aula, digamos, del espacio, y se accede, pues no sé, a un laboratorio, se accede a puntos en los que se puede ver un órgano, son como puertas de acceso a diferentes realidades en las cuales vosotros veis cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud. Qué curioso. Sí. Y además de la realidad aumentada, que sería ese tipo, también estamos trabajando con la realidad virtual. La realidad virtual, en este caso, el alumno no ve la realidad, sino que entra en una realidad paralela a través de experiencias inmersivas. De modo que hemos trabajado en distintas asignaturas con empresas que diseñan este tipo de experiencias, pero la hemos personalizado porque no había nada hasta el momento. Entonces, la hemos trabajado en colaboración con la empresa de informática y nos han diseñado esos escenarios que necesitábamos para adquirir las competencias que tenemos planificadas para nuestros estudiantes. De modo que, en este caso, los distintos escenarios que se han planteado, el estudiante, cuando se pone la gafa de realidad virtual, entra en un escenario paralelo, en una realidad, en un metaverso, donde entra, por ejemplo, a un contexto hospitalario donde tiene a un paciente y tiene que atenderlo correctamente en tiempo correcto. Y la verdad que no solamente es que al alumno le llame la atención porque es algo diferente, sino que estamos estudiando esa efectividad. El alumno con instrumentos validados estamos midiendo la satisfacción y la autoconfianza que le genera el estudiante que ha adquirido esas competencias para que cuando tenga que atender a un paciente real lo hace con mayor confianza, con mayor soltura y, sobre todo, correctamente. Porque, además, la evidencia científica apoya que el aprendizaje con este tipo de innovaciones tecnológicas está basado en las emociones. El alumno se pone nervioso y, al final, ese aprendizaje es mucho más inmediato, es más duradero en el tiempo. Y nos lo demuestran de forma paralela a los estudios cuando, en posteriores situaciones, de forma sumergida sale esa nueva situación y se ponen en marcha y desarrollan todo el procedimiento perfectamente que habían trabajado con las gafas. Es que es alucinante por completo porque te estaba escuchando y yo estaba diciendo es que, claro, no solo el entrenamiento, digamos, no solo en la práctica, el aprender cómo ha de hacerse, sino porque asumo, Isabel, Carmen, Sara, que me lo estoy imaginando, no lo sé, en este momento en el que el alumno o alumna se sumerge en esa realidad, pasa esos momentos en los cuales se está atravesando, por ejemplo, el pasillo de un hospital cuando se va a dirigir a un quirófano porque esos momentos previos también cuentan. Es decir, no es que coloquemos al sanitario en el lugar, es que lo de antes también cuenta y cómo se dirige y cómo se autogestiona las emociones y un largo etcétera. Todo esto se vive en esa… Sí, sí, depende del escenario, se trabajan unas competencias u otras, lo enfocamos en ese sentido, pero efectivamente no solamente es la atención más técnica al paciente, sino que incluimos competencias de educación a la familia y salen los familiares y le tienen que educar a los familiares. Además, lo tenemos paralelamente con los proyectos de medio ambiente y cuando terminan de atender tienen que hacer una segregación correcta de los residuos y echar cada cosa a su contenedor específico. O sea, que trabajamos varias competencias en la atención al paciente, no solamente ya que está estabilizado y seguro, pues atiende a la familia, segrega los residuos y, bueno, es un ejemplo. Pero todo esto sale en esa realidad virtual. Es decir, ¿se dialoga con los familiares? El familiar no habla, pero está ahí. Está ahí, podemos mejorarlo, ya a ver los informáticos lo que nos permite, pero efectivamente salen, salen. Y entonces ellos tienen que explicar la educación para esas familias que tiene ese paciente por si en otro momento tiene que atenderlo en modo de urgencia, que sepa la familia cuáles son los cuidados básicos inmediatos. Hombre, yo cuando me monto en un avión deseo que el piloto haya hecho prácticas con simulador de vuelo antes, ¿no? En un ordenador que suele ser el caso, ¿no? Es algo comparable. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, me he quedado absolutamente... Esto supongo que será un paso adelante no solo en el tema de las competencias de los sanitarios, sino también a la hora de motivar al alumno, ¿no? En clase. Debe ser una pasada. Yo, si fuera alumno, estaría deseando ponerme esas gafas para vivir esa experiencia. Sí, la verdad que sí, que los estudiantes muestran mucha satisfacción. Y, bueno, a lo largo de la asignatura tenemos en este caso otra experiencia. En mi caso, en la misma asignatura hay dos. Y ya en la segunda sesión, que en este caso es de un paciente ostomizado, pues, claro, ya es todavía quizás... De hecho, hemos tenido en el estudio que aún se encuentran más satisfechos y con mayor autoconfianza. Porque ese miedo al manejo en sí de las gafas y de los mandos ya no lo tienen porque ya saben manejar lo que es el material. Y ya, pues, se centran más aún, si cabe, en lo que es la atención a ese paciente. Y a pesar de que a ella no le resultaba tan novedoso, porque ya habían experimentado con ese tipo de material, pues, ya digo, ha salido más satisfecho aún y con mayores niveles de autoconfianza. Bueno, es que, además supongo que esta experiencia inmersiva capacitará al sanitario a la hora de... Es que puede surgir cualquier circunstancia en cualquier momento del proceso, se puede poner nervioso en cualquier instante y requerir, ¿verdad?, esos nervios de acero casi, mantener la estabilidad. No sé si de alguna forma también es una práctica que se realiza en grupo o solamente individual, por si acaso hay que gestionar en grupo alguna cuestión. Lo que es la práctica se hace en grupo, pero el escenario aún es de realización individual. Es una propuesta de mejora que tenemos. El poder actuar dos estudiantes al menos a la vez en el mismo escenario, los dos con gafas, es decir, que, bueno, pues, que se pueda interactuar. Que se puedan apoyar uno al otro, ¿no? Pero ya es cuestión de que las condiciones técnicas lo permitan. Bueno, esto, Sara, desde luego, cuando preguntamos a los investigadores que pasan por estos micrófonos si, bueno, de qué forma hay que fomentar el interés, la motivación, de qué forma hay que crear escuela dentro de lo que es la propia investigación, asumo, estoy completamente convencido de que prácticas como esta alientan, ¿verdad?, al alumnado, como hemos dicho antes, pero incluso se les plantea la idea de, bueno, en un futuro a mí me gustaría investigar sobre esta cuestión. Es que es fascinante, ¿no? Claro que sí. De hecho, bueno, la compañera mencionaba que en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación, se está investigando sobre la eficacia, la autoconfianza que esta estrategia didáctica supone para nuestro alumnado. De hecho, otra experiencia que tenemos en este sentido de la realización de formación en competencias específicas con nuestros alumnos, en la asignatura de Enfermería Familia y Comunitaria, sí que tenemos la oportunidad de interactuar con la familia, que es lo que antes... Familia real. Familia real porque trabajamos con el grupo de teatro de la universidad. y en nuestras prácticas vienen varios miembros del grupo de teatro que actúan como familia. En este caso, lo que abordamos es la valoración de la familia que está cuidando a personas dependientes y cómo intervenir, cómo ayudarle a esta familia. Entonces, ahí es verdad que no tenemos tecnológicamente un aparato como tal, pero qué mejor, en mi opinión, que actuar con las personas que es, en definitiva, con lo que nosotros vamos a trabajar día de mañana, cuidando a las personas. Me parece una iniciativa originalísima, creando sinergia con el grupo de teatro de la universidad de Jaén. Sí. Estoy realmente... Estamos investigando, por el tema de nuestro grupo de investigación y nuestras investigaciones, sobre la efectividad que tiene este tipo de estrategias didácticas. Porque nuestro propósito es formar a nuestro estudiantado en todas las competencias posibles antes de mandarlos a su desempeño profesional. Supongo que... Y esta es una pregunta que lanzo a las tres expertas hoy, aquí en Campus Panel de Expertos y Expertas. Supongo que también en esa habilitación o capacitación, quería decir, de sanitarios, influye mucho también la tolerancia a la frustración, ¿no? Sí, quizás es cierto que tenemos unos estudiantes con un perfil de acceso, bueno, pues son una nota de corte elevada, son muy competentes y, a su vez, son muy exigentes consigo mismos. Entonces, también, pues son muchos los procedimientos diversos de enfermería que es muy amplia, la atención, como ven, ¿no?, de atención a distintos grupos vulnerables, procesos de enfermedad. Bueno, luego están las especialidades, pero son enfermeros que tienen que saber de todo, ¿no? Entonces, es cierto, pues que quieren saber mucho, tenemos esa demanda y, en ese sentido, queremos ofrecerles lo máximo que esté en nuestra parte, porque es cierto que, bueno, para ellos un fracaso, un mínimo error, además de que es importante por la atención a los pacientes, pero también tienen que aprender a gestionar sus propios fracasos, porque están acostumbrados, quizás, a un perfil de personas que han sido muy autoexigentes y han conseguido los logros que se han propuesto. No obstante, también es verdad que muchos de los estudiantes que deciden hacer este grado es muy vocacional. Entonces, no les cuesta tanto. La motivación es intrínseca, se puede decir. Se puede decir. Bueno, estaba recordando, ¿verdad?, porque iba a preguntaros sobre esa relación que mantenéis, ¿verdad?, con instituciones y centros sanitarios. Y estaba recordando la cita más inmediata que tenemos en la iniciativa o en el proyecto Abecedario Solidario, que este año se centra en el cáncer infantil y tenemos como beneficiario a Ales y mañana, pues, tenemos ese seminario, ¿verdad?, seminario Abecedario Solidario, en el que participarán, entre otros, Nabil de Omar, hablará sobre el tema de cáncer infantil. Y, bueno, y viene también personal del hospital. Y en ese sentido, tú lo decías, Carmen, al principio, cuando hablabas sobre integrantes del grupo de investigación, aludías a esa necesaria vinculación con los centros sanitarios, ¿verdad? Sí, en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. La vinculación es necesaria y a nivel bidireccional. Y debemos de considerar que debería de existir una mayor sinergia, si cabe, entre las investigaciones que realicemos en nuestro grupo de investigación y las necesidades que tienen los profesionales sanitarios. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el estudio en sí de esa aplicación de la evidencia científica o de los resultados de investigación a la práctica clínica. Y, de hecho, a una línea de investigación que tenemos en este grupo, ¿no? Estudiar en qué medida el modelo, por ejemplo, tuvimos un proyecto de la influencia del modelo organizativo del centro hospitalario en la aplicación de evidencia en la práctica clínica por parte de los profesionales sanitarios. De modo que identificamos cuáles eran las principales barreras que encontraban los profesionales para aplicar la evidencia científica en su práctica profesional. Los factores que lo facilitaban. El estilo de liderazgo que hacía más fácil o más difícil implementar esos resultados de investigaciones de evidencia científica en la práctica profesional. Bueno, porque consideramos que es cierto que es importante que se trabaje basado en la evidencia científica, pero si no ocurre tal cual, tendríamos que ver cuál es el problema, dónde está el problema. Y ahí iniciamos una línea de investigación. Entonces, es cierto que intentamos trabajar con ellos y en colaboraciones. También en un futuro muy próximo tenemos otro proyecto en el que vamos a medir la concienciación ambiental de los profesionales sanitarios en su práctica profesional y qué comportamientos tanto personales como profesionales tienen en relación al cambio climático y a la sostenibilidad ambiental. Dicho de otro modo, ¿en qué medida el trabajo de los profesionales sanitarios impacta en el medioambiente? Porque está reconocido que el sector salud emite el 5% del CO2 a nivel europeo en productos sanitarios tóxicos, como los gases anestésicos, los inhaladores respiratorios, la gran cantidad de material desechable y los mecanismos para desechable y los mecanismos para desechar ese material infeccioso que tienen que a veces antiguamente incinerar, pero ya desinfectan en autoclave. En fin, también queremos medir exactamente esa huella ecológica que tienen los centros hospitalarios. Y bueno, así una serie de colaboraciones efectivamente que tenemos en el grupo, igual que también miembros de nuestro grupo de investigación colaboran, o sea, son integrantes desde el origen del Grupo Nacional de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas y periódicamente miden la prevalencia nacional en hospitales y centros de mayores de úlceras por presión y de heridas crónicas. También se han estudiado a nivel de residencia de personas mayores aspectos relacionados con el Alzheimer, o sea que nuestras investigaciones están también muy relacionadas con la colaboración con los centros sociosanitarios. Y además, en este caso supongo, a veces son puntos de reencuentro, ¿no? Porque profesionales dentro de ese ámbito de la salud habrán sido o alumnos o compañeros y de repente en una cita, en congresos, en cualquier tipo de evento, ¿verdad? Volvéis a hermanaros y a entenderos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar sobre, claro, todo esto que hacéis, que me parece tan, bueno, y nos parece y parecerá objetivamente tan esencial y además tan original en algunas de las cuestiones que habéis citado. Como se suele decir, el investigador trabaja, pero desde luego eso hay que divulgarlo y eso hay que transferirlo, ¿verdad? Bueno, transferencia, ¿verdad, Sara? ¿En qué sentido es útil para el profesional, para el investigador, investigadora? Y evidentemente para la sociedad, porque revierte en ella. Totalmente, Julio. Es que si seguimos el objetivo final que persigue toda investigación, que es el de ser útil precisamente a la sociedad, y sobre todo nuestra investigación, que está centrada en los cuidados a las personas, pues estamos profundamente comprometidos para que tenga una repercusión directa en la sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo procedemos a esta transferencia? Comunicando nuestros resultados a los futuros profesionales enfermeros, nuestros propios estudiantes, de hecho, varias de nuestras propias asignaturas, nuestra propia investigación de las líneas en las que estamos investigando, podemos directamente abordar muchos de los conocimientos que ellos tienen que controlar. Entonces, directamente esta investigación está siendo transmitida a los futuros profesionales, enfermeros y, así mismo, a todos los profesionales de la salud, que, en definitiva, van a ser los que van a realizar la atención y los cuidados directos a la población. Pues en foros específicos para los profesionales sanitarios, en revistas científicas, en congresos, en notas de prensa, etcétera. También es interesante una plataforma que diseñó uno de los compañeros en nuestro grupo de investigación, que se llama C-CLARET, que trata de ser una plataforma para el autoaprendizaje virtual para poder evaluar las úlceras por presión, la gravedad de las úlceras por presión. O en la propia línea de cuidados familiares, que directamente se pretende alcanzar que las familias que cuidan a personas dependientes sepan cómo cuidar e identificar sus necesidades, sus problemas, para que los profesionales que atienden a este colectivo sepan cómo poder dar respuesta a sus necesidades. También hemos participado en la Noche de los Investigadores, por este compromiso de poder transmitir lo que estamos investigando a la sociedad. Bueno, ya no solo es que lo transmitáis con esa sonrisa, con esa motivación que se nota claramente, sino que además hay una cuestión que ha dicho Sara que a mí me ha sorprendido positivamente. Y es que cuando yo suelo preguntar a los investigadores e investigadoras acerca del vínculo que existe entre la docencia y la investigación, ellos tienen muy claro que han de compaginarse y que ambas facetas les fascinan. Pero es que realmente nunca había escuchado de forma tan clara que la investigación no solo revierte en lo que es la carrera de un investigador o de un grupo de investigación, sino que tiene eco directamente en el aula. Me parece una cuestión absolutamente subrayable, ¿no? Y nadie realmente la había transmitido de esa forma. Me parece, como digo, más que plausible. Isabel Carmen comentaba antes cuestiones relacionadas, ¿verdad?, con el medio ambiente y lo largo etcétera. A mí me gustaría que puntualizases cuáles son esos trabajos que habéis realizado en el ámbito de la salud medioambiental, el cambio climático y la sostenibilidad. Bueno, pues todos estos trabajos empezaron hacia el año 2012, sí, más o menos 2012, donde nos pusimos en contacto con tres universidades europeas, la Universidad de Plymouth, de Schlingen y de Maastricht, y con ellas configuramos un proyecto europeo que finalmente se nos concedió, que se desarrolló entre los años 2014 y 2017. Este proyecto, bueno, se llama NURSUS Toolkit y tenía como objetivo la puesta en marcha de una herramienta formativa digital que incluyese diferentes contenidos relacionados con la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y la salud, dirigida tanto a profesionales sanitarios como a estudiantes de la salud. ¿En qué consistía? Pues eso, en crear una plataforma que de hecho se hizo de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, es útil tanto para docentes como para discentes y en ella está disponible gratuitamente y tienes la posibilidad de formarte en cuestiones relacionadas con este tema, que quizás ahora es mucho más actual, pero en 2012 no lo era tanto. Este fomento de la educación para el desarrollo sostenible está amparado por diferentes normativas a todos los niveles, desde UNICEF, las Naciones Unidas en las diferentes conferencias, las COP, la UNESCO, también a nivel nacional, la CRUE, la Conferencia de Rectores, creó un grupo específico que se llama el Grupo de Sostenibilidad para elaborar unas directrices que permitieran introducir en los currículums universitarios competencias, contenidos y metodologías para que los estudiantes tomen conciencia de los problemas socioambientales y, en consecuencia, la búsqueda de soluciones y estrategias para reducirlos y eliminarlos. En Andalucía, en concreto, la Ley de Medidas frente al Cambio Climático de 2018, en su artículo 25, dice que las universidades públicas y privadas incorporarán en los planes de estudio las titulaciones de grado y posgrado este tipo de competencias. Y, bueno, un poco esta plataforma viene a ayudar a esa formación en ese tema. En concreto, en la salud es muy importante. Ya lo ha indicado antes Isabel, de forma bidireccional. Por un lado, el ser poco sostenible y el cambio climático afecta a la salud de las personas, tanto en el terreno físico como mental. Y, a su vez, el sector sanitario es un gran emisor de CO2. Si comparáramos el sector sanitario con cuánto emite, sería el quinto país más emisor del mundo, el sector sanitario. Supone un 5% de las emisiones totales. Entonces, creemos que es lo bastante relevante, como para que los alumnos se formen en esos temas. De este proyecto, pues la verdad es que se han publicado bastantes artículos en revistas de impacto, en el primer tercil, algo así como 15. E incluso estamos fomentando también que los alumnos hagan trabajos final de título, ya puede ser de grado o de máster, relacionados con este tema, para darle más visibilidad y, sobre todo, para que se aplique en realidad. Entonces, pues te podría contar algunos trabajos fin de grado que se han hecho, como el impacto de la exposición prenatal al humo ambiental del tabaco en la salud materno-infantil o la influencia de los parabenos en productos de cosmética sobre el cáncer de mama o la influencia de la contaminación química de los alimentos en la lactancia materna, ver cómo pasan ciertas sustancias a través de la lactancia materna a los niños. Y en ese tema estamos ahora incidiendo más. A raíz de todo este proyecto, pues es verdad que muchas, numerosas asociaciones internacionales, como Salud Sin Daño a nivel europeo, se pusieron en contacto con nosotros para utilizar esa plataforma de aprendizaje, el NURS, Subtulqui, también el Consejo Internacional de Enfermería, Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables de Latinoamérica, en fin, se han puesto en contacto muchas asociaciones, también la NURS, es que ahora no me sale en español, lo malo, las enfermeras por el desafío climático de enfermería, también otra, y bueno, la verdad es que está siendo bastante productivo los resultados de este proyecto. Bueno, Carmen, yo no sé si tú te acordarás, pero a mí el proyecto me trae muy buenos recuerdos, porque creo que fue la primera vez que yo te entrevisté, justamente por esta cuestión, que me suena más que familiar. Bueno, pues nos quedan diez minutitos, un poquito más, ¿verdad?, para hablar sobre, en definitiva hemos estado de alguna forma refiriéndonos a ello, ¿no?, pero tenéis también investigación centrada en la formación, ¿verdad?, de estudiantes en enfermería. ¿Qué nos puedes contar? Pues siguiendo al hilo de este proyecto, pues lo que hacemos es introducir esa investigación y esa formación en las competencias profesionales que van a adquirir nuestros estudiantes. Eso lo hacemos de forma transversal a lo largo de varias asignaturas de todo el grado. De manera que, por ejemplo, en la formación práctica de los alumnos, en los laboratorios le ponemos diferentes situaciones en las que ellos tienen que resolver casos, pues, por ejemplo, sobre un niño asmático que tiene muchas exacerbaciones de esas crisis, o tiene muchas crisis asmáticas a consecuencia de la contaminación medioambiental, pues, cómo resolverían ese caso, cómo lo llevarían, o bien, pues, a nivel, en otras asignaturas, como Enfermería Clínica 3, se realiza o se les forma para hacer sondajes vesicales, pero luego también, al final de la práctica, ellos tienen que separar correctamente los residuos que se han generado de esa práctica. También tenemos otro caso que también le introducimos, hablamos sobre una ola de calor y cómo afecta a las personas mayores, y, bueno, le ayudamos a que gestionen todos esos casos, que en realidad son casos que ya les están viniendo a los profesionales sanitarios, ya les están llegando. Entonces, lo que queremos es que estén formados en todo ese ámbito. A consecuencia de esto, bueno, pues, hemos realizado también investigación con los estudiantes, preguntándoles si creen que es necesario introducir todos estos contenidos dentro de su formación. Y las percepciones, porque hemos hecho tanto investigación cualitativa como cuantitativa, son siempre que, bueno, que sí, que es muy necesario. Y, además, la enfermería es una profesión que está en una situación muy privilegiada, porque está en todos los ámbitos y muy cerca del paciente. Entonces, eso le permite poder liderar estos temas a nivel de todo el ámbito de la salud. Bueno, yo no le quito ojo, ¿verdad?, a esto que tenemos aquí encima de la mesa, tan colorido. Yo no soy, bueno, lo he sido, ¿verdad? He sido jugador de mesa, de Monopoly, también del Suputeo, aquel famoso juego, ¿verdad?, de fútbol. Y alguna que otra cosa más, no sé si he jugado alguna vez al Risk. Pero esto que tenemos aquí, ¿verdad?, es un juego más que particular y muy especial, ¿no? Recuerdo que en la noche de los investigadores, incluso el otro día en el Café con Ciencia, hablábamos sobre la efectividad de los juegos activos, ¿verdad?, cómo transmitir y cómo divulgar ciencia a través de los juegos. Contadnos un poco, ¿qué es esto que tenemos aquí? Pues se trata del juego NURSU-SIM, forma parte del proyecto NURSU-TULKI que ha expuesto Carmen. Bueno, pues dentro de este proyecto, Jaén lideró la temática de la salud medioambiental infantil, entre otras. Entonces, nosotros elaboramos este juego, que de hecho, bueno, pues cuenta con la propiedad industrial e intelectual y está con derechos de autor de aquí, de la Universidad de Jaén. Y se trata de que el alumnado, cuando se forma en competencia de salud ambiental infantil, pues en el aula, después lo pone en práctica a través del juego. El juego, bueno, pues como se puede ver, pues está compuesto de un tablero y de un conjunto de tarjetas por colores, de modo que cada color indica una dimensión que se valora o que se trabaja. En relación de cambio climático y salud específico en los niños, los factores ambientales que influyen en los niños, los alimentos y cómo influyen en el desarrollo de los niños, los ambientes a los que está expuesto el niño, es decir, los factores de riesgo ambiental es más en el colegio, en la casa o en la calle. De modo que, bueno, y también los aspectos específicos de valoración y de tratamiento de los problemas de salud ambiental en los niños. De modo que el estudiante, pues, por grupo los estudiantes en la práctica, se trata de que vayan avanzando por colores y consiguiendo puntos, de modo que la adquisición de los nulsitos, pues, indica, pues, qué dominio tienen de cada una de las dimensiones o si tienen que trabajar alguna más que otra, de modo que ponen de manifiesto cómo llevan de trabajado el tema, bueno, el conjunto de temas de este aspecto. Entonces, bueno, pues, la verdad que también, otra vez más, los estudiantes, pues, les gusta, ¿no?, haber trabajado con este juego, además de que, bueno, pues, que está basado en su realización es la mejor evidencia disponible hasta el momento, también todas las preguntas y demás, pues, están basadas en estudios científicos y todo lo que es el diseño del juego, tanto las tarjetas como las instrucciones y demás, también se hizo en versión en inglés, porque también se ha usado en la formación en la Universidad de Plymouth, también lo utilizan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, ese es el fruto de también una parte también del proyecto. Y esto, ¿se ha comercializado o no? Se ha registrado la propiedad, pero no se ha comercializado. Bueno, pues, habrá que pedirlo a los reyes, ¿no? Sí. Bueno, pues, vamos a casi a concluir, no sin antes, ¿verdad?, preguntaros acerca de Carmen. Tenéis patentes, ¿verdad?, el grupo de investigación, y entre ellas, pues, es un dispositivo protector para la zona del clítoris, ¿en qué consiste? Bueno, pues, este dispositivo lo diseñó el profesor Manuel Linares Abad, que, aunque actualmente está jubilado, pero no... Jubilado, pero ¿cómo se mantiene el clítoris? Muy, muy bien, las redes sociales... Qué guaperas, qué barbaridad. Un saludo desde aquí para Manuel. Sí, 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 totalmente. Para nosotras, vamos, tenemos mucha cercanía con él. Mucha relación. Entonces, bueno, este es un dispositivo que protege la zona del clítoris y de los labios menores en el proceso del parto para evitar desgarros o laceraciones. En concreto, en la etapa de expulsivo del parto, pues, protege esa zona. ¿Esto por qué es importante? Pues, porque esos desgarros o laceraciones pueden provocar después disfunciones sexuales en la mujer. Entonces, él pensó que era importante porque hasta ahora solamente existen unas maniobras que realizan los profesionales, en este caso las matronas, para proteger esa zona. Pero él inventó este dispositivo para poder proteger mejor esa zona. Bueno, este dispositivo se hizo un prototipo por parte de la empresa Andaltec de Marto, la empresa, el Centro Tecnológico del Plástico de Marto. Y, bueno, pues, en realidad no se ha comercializado tampoco, pero el prototipo está hecho y está bien avalado. O sea, no se usa todavía. No, no se está usando. Hace poquito, ¿verdad? Y nos quedan pocos minutos para ello, pero tuvimos una conversación con una investigadora y nos preguntábamos por qué si hay algo que está ya más que fundamentado y además científicamente probado, ¿por qué no llega, no? ¿Por qué no llega? Y dice, no, es que a veces los fármacos tardan ocho años, nueve, no es tan fácil como parece. La lógica no es la que rige. Si esto funciona... Habría que primero ver si funciona en ensayos clínicos, habría que probarlo. Está hecho el prototipo, pero la verdad es que no se ha puesto en práctica. Bueno, pues vamos a terminar justo en hora, ¿verdad? Sara, cuéntanos un poco. Activos al máximo, sé que no paráis. La verdad es que, bueno, pues, el abanico, ¿verdad?, de actividades, iniciativas es muy grande. Pero, ¿cuáles son vuestros planes de futuro? Bueno, pues, seguir con nuestro compromiso, como comentábamos, Julio, de ser útiles a la profesión enfermera y a todas las profesiones que tienen que ver con la atención a la salud de las personas. Y, bueno, para esto, como se ha comentado anteriormente, nos estamos asociando y venimos colaborando con distintos grupos de investigación a nivel nacional e internacional. También colaborando con instituciones sanitarias a nivel nacional. Con el complejo hospitalario ahora se está también elaborando un proyecto para colaborar con él. Y ya que esto es clave, como también comentaba mi compañera, ¿no?, para dar respuesta a las necesidades reales que tiene la población, pues tenemos que ir donde ellos están. No sirve de nada encerrarnos en un laboratorio y especular sobre qué realmente necesitan las personas. Por eso, estas colaboraciones las consideramos fundamentales. Y desde nuestra línea de investigación, pues, seguí aportando evidencia en la salud y cuidados en colectivos específicos en adolescentes, jóvenes, mujeres y mayores. En la epidemiología, prevención y tratamiento de las heridas crónicas, con avances en el modelo teórico de lesiones cutáneas y nuevas tecnologías para la curación de heridas. En innovaciones tecnológicas en salud, como los drones o diversas aplicaciones. En la salud comunitaria, promoción de la salud y cuidados familiares. Y en competencia enfermera en salud medioambiental, como comentaba Carmen e Isabel, cambio climático y sostenibilidad. Y, Julio, quiero comentar antes de terminar algo que creo que también tenemos que sentirnos orgullosos como grupo. Y es que, no lo ha comentado Isabel, pero ella en particular se encuentra en el ranking de investigadoras españolas y extranjeras que investigan en organismos españoles, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en 2023, encontrándose entre las 43 investigadoras destacadas de la Universidad de Jaén. Quiero recalcar esto, así como el profesor Rafael del Pino Casado, que también es profesor en el Departamento de Enfemería y parte de este grupo de investigación, que aparece en el ranking de Stanford dentro del 2% de investigadores más citados en ciencias de la salud en el campo de clínica medicine, ¿vale? Que creo que también hay que hacer honor a nuestros compañeros y que estamos produciendo y me gustan esas palabras, comprometidos con los cuidados y la atención a las personas. Hemos visto a Isabel en ese mosaico, ¿verdad?, de fotografías de, efectivamente, investigadores e investigadoras más citados y citadas. Bueno, yo me quedo con muchas cosas de la entrevista de hoy, pero sobre todo me quedo con la humildad con la que lo transmitís, con esa motivación inmensa y además con las ganas de seguir comprometidos, como comentáis. Bueno, pues esto ha sido nuestra entrevista del día. Terminamos justamente en punto. Enfermería e innovación en cuidados de salud. Desde luego, lo de innovación está más que fundamentado y lo de cuidados de salud también. Qué amplio, ¿verdad?, abanico, como decíamos, de escenarios, de investigación, líneas varias de este grupo de investigación, cuyo responsable o cuya responsable es Carmen Álvarez Nieto. Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Y estas dos escuderas, ¿verdad?, tremendas en este grupo. Sara Moreno Cámara, muchísimas gracias. A vosotras. Isabel López Medina, gracias. Muchas gracias. Y al otro lado de la cámara, ¿verdad?, nuestro querido Luis Guerrero, Titos, que estuvo ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias. José Antonio Ruizelich estuvo en labores técnicas. Roberto Torres, como comió de temanier. A partir de ahora, pues nada, esperar el próximo programa aquí en Campus Panel de Expertos y Expertas será concretamente el próximo lunes. Muchísimas gracias. Que seáis felices. Campus Panel de Expertos y Expertas, tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. DE CADO Tiko Treo Finals. AN GOL Public Hotel. Directo de ziekataciones muyγοbacks. Pip시다 okey com步tenía. ESAC. 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 ESAC.